Música Hoy tenemos a Cristina Londoño que recuperada de su coronavirus estuvo en la Casa Blanca cuando salió el presidente Trump y desalojaron la iglesia y sus alrededores Cristina recibió un perdigonazo por fortuna sin consecuencias nos contará exactamente lo que pasó varios de sus compañeros de equipo también recibieron perdigones porque la demostración de fuerza para respaldar a Trump que salió a una iglesia biblia en mano recibiendo críticas positivas y negativas las negativas son muchas las positivas también diciendo que alguien tiene que defender a los Estados Unidos en medio de esta crisis a propósito Cristina nos contará cómo los expertos dicen que no es probable sino seguro el regreso del coronavirus no hay nada peor para transmitir el coronavirus que los gritos esas manifestaciones a grito herido van a producir un rebrote de coronavirus pavoroso en los Estados Unidos bueno Colombia se endeuda más 2.500 millones de dólares eso tiene muy orgulloso el equipo económico del presidente y el presidente mismo a nosotros nos tiene muy preocupados la plata que se robó Juan Manuel Santos con su equipo el disparate de haber votado una bonanza petrolera ahora tenemos que endeudarnos más y más y vamos a llegar al 60% del producto interno bruto del valor del producto interno bruto en unos créditos que cuándo y cómo vamos a pagar el servicio de la deuda uno de los grandes problemas que tiene el país primer día en manos de los alcaldes ciudad Kennedy algunos lo llaman la localidad de Kennedy es una ciudad más grande o del tamaño de Barranquilla más grande que Bucaramanga dos o tres veces Manizales más del doble de Pereira es una ciudad inmensa Kennedy qué está pasando en Kennedy el coronavirus en el Perú visto por un científico el coronavirus en el Valle del Cauca visto por un parlamentario de esta nueva generación política Trump le exige dureza a los gobernadores hay científicos que están diciendo que causas de la muerte por el coronavirus no es el coronavirus mismo sino el efecto que producen los respiradores en los pulmones de la gente de todo se da en esta viña qué pasará con Venezuela vendiendo gasolina a precio de gasolina y no más barata que el agua qué pasará en Venezuela y qué pasa en las relaciones con Cuba y con el sainete con el ELN es que dejar el país en manos de personas como Ceballos y como Barbosa y como los amigos de la barra eso definitivamente es una idea muy discutible lo de Cuba lo conversaremos con ustedes en los Estados Unidos el presidente Obama se dirige a la nación para pedirle a los manifestantes que hagan sus manifestaciones pero de manera pacífica y respetuosa del orden establecido hay noticias serias en los Estados Unidos gobernadores como la gobernadora de Michigan que levanta restricciones y abre sitios públicos con control de asistencia qué va a pasar United Airlines tiene un plan de restricción de gastos enorme 13 ejecutivos senior salen de la compañía se está preparando para las pérdidas enormes que está padeciendo United Airlines y a todas estas qué pasa con Avianca United era la compañía que iba a comprar Avianca hay nuevo brote de ébola en el Congo belga los Estados Unidos le mandan a Brasil dos millones de dosis de hidroxicloroquina será para combatir el COVID contra todas las indicaciones o será para combatir la malaria qué será en Irán se multiplicaron los contagios después de la apertura ayer hubo casi 3 mil contagios nuevos en Irán y en Nueva York fue cancelada la temporada de ópera del Metropolitan Opera House 100 millones de dólares en pérdidas denuncia el MET el Metropolitan Opera House y en hoy en la historia la seguiremos contando qué pasó con Porfirio Díaz una historia de México interesantísima que muchos desconocen qué pasó con Porfirio Díaz cuando empezó todo a cambiarle de manera completamente sorpresiva amo y señor dueño de todo incontestable dictador de México con apariencias de democracia de pronto todo se le viene encima y tiene que salir fugitivo de México Madero Villa Zapata empiezan a sonar personajes que coparían los 10 años siguientes de la historia de México de todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad Cristina Londoño muy buenos días hola papi muy buenos días muy buenos días a todos aquí desde en las afueras de Washington D.C. Bueno Cristina sales de coronavirus y caes en una manifestación en la Casa Blanca con los efectos que nos vas a contar de manera pues que escogiste una profesión bastante movida ¿qué pasó ayer frente a la Casa Blanca cuando el presidente Trump salió a Biblia en mano para hablarle a los americanos? ¿qué pasó Cristina? ¿cuál fue tu vivencia? y si definitivamente ese perdigonazo que recibiste no te causó ningún daño No papayito estoy bien tengo pues el moretón en el brazo pero empecemos desde el principio estaba en frente de la Casa Blanca sabíamos que iba a haber protestas frente a la Casa Blanca la noticia del día o lo que más se hablaba en Washington en el día y se destacaba era la ausencia del presidente Trump a las 2 de la tarde la portavoz de la Casa Blanca dijo que el presidente Trump estaba muy ocupado combatiendo la anarquía en los Estados Unidos y que eso era la prioridad que tenía no seguir hablándole a los medios pero estando allí en esta manifestación hasta ese momento totalmente pacífica obviamente veíamos que había gente que no traía buenas intenciones tenía sus morrales se veían pesados tenían máscaras las caras tapadas las botellas de leche para enfrentar gases lacrimógenos o sea había un grupo que no estaba con buenas intenciones pero la grandísima mayoría de la gente estaba manifestándose en contra de la brutalidad policiaca y la muerte de George Floyd hace 7 días en Minneapolis había muchísima gente incluso arrodillada la primera sensación que tuvimos fue la llegada de gases lacrimógenos empezó a picarnos la garganta y ahí ya empezamos a saber que venía se empezó a acercar también la policía montada de Washington y querían desalojar la calle hay que aclarar también que a las 7 de la noche entraba en vigor un toque de queda decretado por la alcaldesa pero eran las 6 y 25 de la tarde cuando esto empezó a moverse y de un momento a otro empezaron a avanzar la policía montada también hubo un bloqueo total del parque Lafayette en frente de la de la Casa Blanca y empezaron a disparar primero bombas lacrimógenas fue lo primero que sentimos después otras bombas de percusión así les llaman que lo que hacen es un estruendo impresionante suena un bombazo creo uno que le dispararon una granada a los pies y te va a quejar cojo pero solamente el estallido el propósito es intimidad y a medida en que íbamos saliendo el equipo de Telemundo teníamos dos guardaespaldas que nos estaban cuidando y la verdad que hicieron tremendo trabajo nos trataban de proteger en medio de los empujones y de este movimiento en que o sea adelantaba la fuerza pública y nos iban empujando y ahí en ese momento pues recibí un perdigonazo sentí el balazo en el brazo derecho un poco más arriba del codo por la parte de atrás y a la salida ya vimos en mi camarógrafo David López le dieron tres y a Lori Montenegro la jefa de nuestra oficina le dieron uno después de eso justo durante ese momento el presidente Trump salió de un discurso en el jardín de rosas de la Casa Blanca prometió que no iba a permitir que los violentos se tomaran las calles dijo que las protestas pacíficas se tenían que respetar en los Estados Unidos y punto y seguido cruzó la calle por el parque Lafayette hacia la iglesia de Saint John que era justamente donde estaban todos los manifestantes protestando justo en lugar de donde nos habían desalojado minutos antes de una manera bastante fuerte y con Biblia en manos se paró enfrente a la iglesia de Saint John construida a principios del siglo XIX que había sido atacada y vandalizada la noche anterior fue una demostración de fuerza del presidente y si uno lee en este momento los tweets de las personas que apoyan al presidente dicen que gracias a Dios tenemos mano dura en el gobierno un gobierno que no va a permitir los actos de vandalismo como los que vimos ayer nuevamente en varias ciudades del país como Nueva York por ejemplo que hubo grandísimos destrozos aquí en Washington y hubo una cantidad de arrestos ya no destrozos porque la militarización de las calles la policía todo eso fue abrumadora pero dijo que dicen los partidarios del presidente Trump que tenemos alguien fuerte en la Casa Blanca una versión muy distinta a la que tienen sus opositores incluyendo miembros de la iglesia el sector del cristian los cristianos son un sector muy importante de apoyo al presidente Trump y la obispo de esa iglesia por ejemplo dijo que está indignada con lo que vieron sus ojos que el presidente utilizó símbolos sagrados como la Biblia para impulsar una causa que no es ética y que va en contra de todo lo que nos enseñó Jesucristo entonces momentos difíciles ya llevamos siete días de manifestaciones violentas en Estados Unidos y además en medio de una pandemia que también te quiero aclarar los expertos están diciendo que estas protestas lo único que están demostrando es que vamos a ver una segunda ola muy fuerte porque todo lo que está haciendo la gente las manifestaciones las multitudes y los gritos son lo más contagioso que se puede ver Bueno Cristina y esa es la situación en Washington bueno frente a la Casa Blanca donde recibiste el perdigonazo la alocución de Trump en Biblia en mano y en el resto de la ciudad que hay hay tranquilidad en la ciudad o en muchas partes se está repitiendo algo parecido a lo que pasa en la Casa Blanca los monumentos están custodiados los monumentos que fueron vandalizados hace dos noches pues están custodiados hay amplia presencia policial policía militar guardia nacional también destacaron agentes de aduanas y de la patrulla fronteriza hay toque de queda de 7 de la noche a 6 de la tarde pero te puedo decir que ayer esta protesta grandísima la policía las autoridades la fueron dispersando fueron separando por grupos a muchos de los manifestantes muchos de ellos como te digo yo no estoy diciendo que estuvieran todos rezando el rosario si hay grupos de vándalos que vienen simplemente a causar problemas que vienen a romper ventanas y a destruir edificios pues los fueron separando a los que insistían en no acatar la orden de toque de queda los fueron los iban despezando los acorralaban y los arrestaban todavía no tengo cifra de arrestos pero yo te diría que va a haber centenares de arrestos de anoche aquí en Washington y lo que está prometiendo el presidente con el uso de la guardia nacional es más de lo mismo ayer en una teleconferencia con los gobernadores dicen que fue bastante fuerte con ellos que les dijo débiles que les dijo que tienen que estar en control de la situación y que muchos de ellos están dando la sensación de que están actuando como que están quedando como unos imbéciles esta fue la palabra que soy presidente con los gobernadores diciendo que la mayoría de ellos habían actuado de una manera muy débil y que él les estaba poniendo a su disposición las fuerzas de la guardia nacional para que controlaran sus calles Cristina además de ataques y de gritos y de este tipo de manifestaciones que hay de los saqueos porque teníamos noticia o tenemos noticia de que en Manhattan mismo hubo saqueos de tiendas importantes y que eso se puede haber repetido en otros lugares de los Estados Unidos se están saqueando mercados importantes en los Estados Unidos puede haber dentro de esa manifestación gente que por el hambre de la pandemia se esté comportando de esa manera brutal para sacar provecho de esta situación yo no diría todavía que esta gente con hambre es gente sobre todo con ira son grupos violentos el presidente menciona un grupo de ultraizquierda que se llama Antifa hay otra gente que dice que también hay supremacistas blancos infiltrados estos son manifestantes profesionales yo lo viví mucho sobre todo en Oakland California que cuando iba a haber manifestaciones llegaban en autobuses incluso hubo una ciudad en donde la policía detuvo un autobús lleno de bates de béisbol de skateboards de monopatines que son están siendo utilizados como arma mortal para sobre todo con lo que están reventando los vidrios de los negocios lo vimos la primera noche en Minneapolis muchos en la comunidad afroamericana el mismo hermano de George Floyd que es el hombre asesinado por el policía con esa rodilla en el cuello él mismo dijo que su hermano no quisiera ver estos actos violentos estos actos de vandalismo entonces lamentablemente tenemos una corriente de una gente que se está manifestando enardecida contra la brutalidad policial contra estos actos que estamos viendo en el video los afroamericanos y muchos de las minorías nos dicen que esto no es nada nuevo que lo único nuevo es que ahora los están filmando y que se está viendo en video entonces tienes ese sector de la población pero después hay otro sector de la población que son minoría pero que se están secuestrando la causa se están secuestrando una causa justa según el parecer de muchísimos y se están se están tornando violentos los primeros saqueos fueron en Minneapolis rompiendo ventanas robando en supermercados hay miles de tiendas por ejemplo que se estaban recuperando de la pandemia estaban empezando a abrir sus puertas y volvieron a cerrar restaurantes en todos los centros de las ciudades del país con contraventanas de estas de madera como si viniera un huracán porque lo que hay es un huracán de furia en las calles y de violencia y de personas que definitivamente se están aprovechando de la situación para sembrar el pánico y el desorden en el país y no tienen para nada buenas intenciones bueno Cristina estamos ya pues en la madrugada ¿hay alguna noticia o a qué horas empiezan estas manifestaciones o no son madrugadores los vándalos y los saqueadores? no papi son son no hay manifestaciones las manifestaciones empiezan de día ahí es donde están los jóvenes ahí es donde está la gente que está impulsando la causa y esperan generalmente a que caiga la noche y cuando ya se pone oscuro pues a medida en que empieza a oscurecer se empieza a complicar la situación en las calles anteriormente ante noche la alcaldesa de Washington D.C. por ejemplo había puesto el toque de queda a partir de las 11 en Nueva York también lo habían puesto anoche a partir de las 11 hoy hoy hay otro cantar hoy empiezan estos toques de queda a las 7 o a las 8 antes de que oscurezca y ya te digo que el despliegue de fuerza pública ha incrementado muchos dicen que es que este despliegue de fuerza pública ha debido ser implementado hace 7 días para evitar la tragedia y la violencia que se ha vivido en las calles del país bueno Cristina y hoy tienes otra misión que cumplir frente a la Casa Blanca para que estemos bien tranquilos si papá y no quédate tranquilo no sé dónde va a ser la misión no sé dónde vaya a ser la misión pero estamos muy bien bueno Cristina Dios te bendiga nuestra bendición y que todo sea para la paz hay que protestar contra esta brutalidad que vimos en vivo y en directo la vio el mundo entero cometida contra un hombre que no importa el color un ser humano al que asesinó un policía de una manera atroz eso merece desde luego repulso rechazo incognición castigo consiguiente de parte de los jueces de la república pero eso no se puede convertir en un motivo para el saqueo para el vandalismo para la destrucción de precisamente lo que se quiere defender que es el orden el estado de derecho los derechos humanos de todos los ciudadanos de ese grande ese inmenso país que son los Estados Unidos muchísimas gracias Cristina un beso y nuestra bendición ay papadito gracias un abrazo para todos y a todos los que se han preocupado por mí que me han preguntado cómo estoy ya estamos negativos en el coronavirus así que trabajando con un poco de inmunidad en la calle eso es por lo menos un frente de tranquilidad que tenemos bueno parece que hay anticuerpos con las personas que sufrieron el coronavirus pero pues no hay anticuerpos contra una carga de caballería o contra estos perdigones Cristina nos tendrá bien informados de lo que pase en Washington que es la capital de los Estados Unidos y de esa manera un poco un poco la capital del mundo Sergio Gel Doctor Londoño muy buenos días para usted para todos nuestros oyentes después de la capital del mundo o de la capital de los Estados Unidos pasemos a hablar de la capital de Colombia en donde la situación sigue siendo muy complicada y hablamos precisamente del tema del coronavirus en donde en Bogotá ya alcanza los 10.370 casos confirmados y 258 fallecidos esto quiere decir que en casos confirmados Bogotá tiene más de la tercera parte de los casos que se registran a nivel nacional y al interior de Bogotá la localidad de Kennedy para los oyentes que no son de Bogotá Bogotá está dividida en 20 localidades en 20 partes podríamos decirlo y una de ellas es la localidad de Kennedy que es inmensa tiene 1.200.000 habitantes y allí están militarizados están en una cuarentena reforzada sin embargo según nos cuentan desde el terreno pues la gente no está respetando precisamente la rigidez de la cuarentena con la cual se espera contener la expansión del coronavirus recuerden ustedes además dentro de la localidad de Kennedy funciona Corabastos la mayor central mayorista del país entre tanto pues debate en Bogotá por cuenta de la alcaldesa Claudia Nayib López que expidió un decreto que obliga a los ciudadanos a registrarse en una plataforma para poder indicar pues el estatus de su movilidad cada vez que alguien quiera salir a la calle pues debe registrarse o bueno lo debe hacer por una sola vez pero debe estar registrado en esa plataforma y según dice el decreto distrital pues la policía puede verificar que los ciudadanos estén registrados en la plataforma y quien no lo esté puede ser sancionado eso es lo que dice el decreto ahora bien esto generó un debate inmenso primero sobre el manejo de datos de los ciudadanos cómo va a manejar la administración distrital esos datos y bueno la alcaldesa salió al paso y dijo anoche que no que ese registro no es obligatorio así que pues el desorden es evidente porque el decreto dice que sí lo es la alcaldesa en twitter dice que no lo es pero es un decreto firmado por ella misma y lo cierto es que la gente no sabe qué hacer entre tanto pues Bogotá mantiene la cuarentena reforzada no se relajó en la capital del país como en el resto de Colombia pero lo cierto es que la gente está en la calle la gente no lo está respetando y también aquí seguimos insistiendo muchos están en la calle precisamente por el tema del hambre porque las ayudas no llegaron y la gente está saliendo a rebuscar sin embargo dentro de Bogotá volvemos a hablar de la localidad de Kennedy allí no se puede entrar no se puede salir sus fronteras están cerradas muy difíciles de controlar porque limita con varias localidades incluso con un municipio de Cundinamarca muy difícil de controlar las fronteras de Kennedy pero en teoría nadie puede ni entrar ni salir en esa localidad vamos a ver pues cómo evoluciona el tema en la capital del país y qué va a pasar precisamente con el registro de esos datos en la plataforma digital que ahora dice la alcaldía se debe llevar a cabo pero la alcaldesa por su parte en la cuenta de Twitter dice que no que los ciudadanos no se deben registrar de manera obligatoria en esa plataforma oh confusión oh caos y nos vamos con Monserrat Fernández desde los Estados Unidos buenos días Monserrat buenos días aunque el mundo está patas arriba lo hemos visto ya además de la pandemia que arrasa por donde pasa están las protestas que asolan Estados Unidos y que dejan un rastro de destrucción a su paso lo dijo el premio Nobel de Economía Paul Krugman y ahora quiere sentido sus palabras dice tras el coronavirus será un mundo más débil y caótico será un mundo mucho menos integrado al menos en sentido político y probablemente económico y así está ocurriendo Europa se desmorona y los países menos afectados por la pandemia no quieren tender la mano y quieren pasar cuenta de cobro Estados Unidos y China mantienen siguen con ese pulso económico que amenaza los mercados y Latinoamérica que es el epicentro ahora del coronavirus se bandea como puede contra varios enemigos a la vez que son el virus por un lado un sistema laboral informal el hambre y los sistemas de salud que son débiles y precarios en Brasil por ejemplo se quintuplicaron los casos en el mes de mayo quintuplicaron México que empezó a reabrir algunos sectores de la economía pues ya es el segundo país en Latinoamérica con más muertes y el séptimo en el mundo Chile vuelve a superar su marca y pasa a los 100.000 casos de coronavirus Perú tiene 170.039 casos y 44.634 muertos afortunadamente Colombia es de los países en Latinoamérica que hasta el momento mejor ha manejado esta pandemia pero de todas formas es es bastante estresante el momento que vive en estos momentos Latinoamérica ojalá encuentren pronto una vacuna que acabe con esta pesadilla y de paso otra contra el racismo ¿verdad? otra vacuna contra el racismo y otra contra los malos políticos que tienen nuestras vidas en sus manos ¿no les parece? Claro que nos parece Monserrat hay que atacar todas las pandemias que muchas están atacando al mundo por todos los flancos